Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Norropano Informa TV. En esta oportunidad me acompaña Joffrey Vázquez Vera, el exjugador del club deportivo Los Chancas, quien acaba de ascender a la Liga Uno. Bienvenido, Joffrey, gracias por aceptar la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gilberto Mendoza? Fuerte abrazo desde aquí, desde Lima, recién llegadito de Andahuaylas, contento, bueno, de de poder, este, salido campeón con, como tú le dices, ¿no? Con los Chancas, primer equipo pues, ¿no? Del departamento de Apurima, la provincia de Andahuayla, el equipo que, que asciende la Liga Uno, ¿no? Y hacer historia con ese equipo, la verdad que estoy muy, muy orgulloso, ¿no? Bueno, quiero invitar a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenidos. Joffrey, me gustaría tocar contigo los temas de, eh, eh, la celebración ya de estar en la Liga Uno, el gol que erraste, y el futuro futbolístico con relación al club y de tu vida profesional. Eh, Joffrey, ya una vez, eh, terminado el partido, con las emociones a mil por hora, ¿cómo estás viviendo ya ahora, un poco ya transcurridos los días, ya con todos los dos pies en la Liga Uno? Sí, la verdad que, como te dije, ¿no? Muy contento, eh, de poder acceder con un equipo nuevo, pues, lo chancan, equipo bien estructurado, eh, pues, esperando, ¿no? La, digo, todavía, este, el futuro todavía es cierto, o el tema de, de que están todavía en las pequeñas, este, celebraciones todavía, el, imagino que el presidente, ¿no? Su gente, ¿no? Su, su junta directiva, ¿no? Están todavía viendo y analizando, ¿no? ¿Qué es lo que le depara de aquí a, al otro año, ¿no? El cual que, el comando técnico, ¿no? Tú sabes que siempre lo es cuando, cuando haciendo un equipo de Liga 2 o de Copa Perú, eh, no todos se quedan, ¿no? Eso es, eso es, es mentir, ¿no? Y solamente queda esperar la llamada, ¿no? Del presidente o también del técnico, ¿no? Que requiera de, de nuestros servicios, pues, ¿no? Bueno, Yofre, eh, cuéntanos, eh, la previa, el momento previo al, a, al partido, esa situación donde los nerviosismos seguro están a fuerte piel, cuéntanos, tú, que ya tienes experiencia en este tipo de, de eventos, porque esta sería tu quinta, eh, vez, en la que asciende esa primera, ¿no? Y eso no sería bueno que el público lo sepa, pero cuéntanos un poquito la previa, los momentos antes de salir a la cancha, ¿cómo manejabas eso? Sí, desde el partido de ida, creo, ¿no? Este, se nos fue un, un empate valioso, creo yo, hasta lo, yo la verdad que lo, lo imaginaba, eh, ganarlo allá, ¿no? De repente con un dos a uno, porque ellos salieron con todo, pusieron más gente de ataque y que dejaron atrás un poquito más libre de espacio, ¿no? Por eso, es por eso que también yo, cuando entro, pude anotar el, por el empate, ¿no? Y fue así, ¿no? Desde el primer partido, como te digo, de ida, allá en Guánuco, ¿no? La gente, la verdad, como así, como te digo, no, no todos han, no todos han vivido el tema de finales, no había chicos nuevos que querían tocar la gloria y, pues, este, te gana el tema de los, de los nervios, que estás un poco ansioso, y como te digo, ¿no? Del primer partido yo, yo soñaba, pues, no soñaba con, con, con jugar a, este, el partido de ida, poder anotar un gol, ¿no? Y se me dio, la verdad que ayudé al equipo también a que, a que no sea tan abultado, pues, el, el resultado, el resultado en contra, ¿no? Porque prácticamente en cinco o seis minutos nos voltean el partido, ¿no? Y vamos a perder un acero abajo, con un gol de cabeza, y lo encontré yo en el segundo tiempo, eh, con la ayuda de mis compañeros, como te digo, puede yo, este, puede anotar el, el gol del empate, ¿no? Con un pase de Carlos López, que él me ve haciendo una diagonal, trato de llevar al arquero, lo llevo y, 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 y pude definir con tranquilidad, ¿no? Eso es lo que me, que me dio más, este, más, este, más fuerza, ¿no? Con motivo de, de poder decir, no, acá lo ganamos, ¿no? Pero lamentablemente, eh, por, por temas puntuales, por, por pequeños detalles, a veces, este, los partidos se ganan, ¿no? Y eso es lo que les pasó a ellos, ¿no? De pequeños detalles, hicieron cambios, para bien, y nos mandaron al partido prácticamente en seis minutos, como te cuento, ¿no? Bueno, es verdad, ¿no? Ustedes habían jugado ya en el partido, digamos, de visita, el resultado era un poco complicado para remontarlo, pero ustedes tenían la consigna de revertir esto, y justamente, bajo esa presión, ¿cuáles fueron las, eh, las palabras de aliento, a manera de arenga, de motivación, que les inyectaba el técnico, y ustedes mismos, ¿cuáles eran más o menos esas palabras? La, la, más que todo, en todas las semanas que habíamos estado internando la hinchada, también, la hinchada también tuvo mucho que ver, nos fueron a ver, por no decirte casi todos los días, eh, o dejando un día, estaban ahí con nosotros, alentándonos porque ellos nunca habían estado en esas instancias, este, de Gilberto, ¿me entiendes? Y, y para nosotros también, este, y para algunos compañeros, te digo, era su primera final, y también las palabras del técnico, la motivación también del presidente, los dirigentes, ahí estando nosotros cada día, y también, más que todo, el, el, el tipo de entrenamiento, ¿no? De cara a una final, de muchas cargas, eh, lo necesario, cuidar a algunos jugadores que venían sentidos, o sea, había de todo, pues, ¿no? Yo también, este, había compañeros, digo, que no habían jugado una final, llegaban cuarto, conversaban, los tranquilizaba, eh, les aconsejaba, pues, ¿no? De que, de que, que las ansias al contrario, pues, ¿no? Hay que saberlas manejar con tranquilidad, ya, ellos ya querían que sea, ya, el día viernes, ya querían que sea el, el partido, pues, ¿no? Estando nosotros todavía, el lunes o martes, ya la gente estaba, como te digo, ansiosa, pues, ¿no? Porque ya llega el día viernes, pero yo digo, hay que tranquilizarnos día a día, hay que también, este, ver que solamente con dos goles, llegábamos a los penales, con tres goles, teníamos que, o sea, íbamos a campeonar, ¿no? Gracias a Dios, también con la, con la ayuda también de Juanca, porque Juan Carlos Basalar, también es un, de un técnico ganador, pues, ¿no? Y todo eso, todo esa, esa, esa jerarquía, esas experiencias de vida también de él, eh, de remontar también, porque justo él también les comentaba a los chicos, pues, ¿no? Que con, con mi persona, ¿no? También habíamos remontado una, una clasificación, me acuerdo, para la final, con, me acuerdo, en ese, en el año dos mil dieciocho, que nos tocó con Piratas, pues, ¿no? Con Crédico, habíamos perdido terceros de visita, tres o cuatro a cero, y teníamos que remontarlo, y ganamos cinco a uno, y pasamos a la final, ¿no? Son, este, cosas que, que él las contaba, ¿no? Y, 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 y él nos, nos, nos decía que no bajemos los brazos, lo contrario, ¿no? Esto tiene que, eh, quedar en la historia, pues, ¿no? De toda la región, de todo el departamento de, de Apurima, ¿no? Y, y fue así, fue así como, como llegamos a, a, a una final, con, con todas las ganas, aparte, nos habían mostrado videos de la familia, eh, había llegado la familia también allá a Andahuayla, pues, ¿no? Y, este, con todo el apoyo, con todo ese marco hermoso, pues, ¿no? Que se vivió el día viernes, que la gente, pues, ¿no? Este, había llegado, haciendo la cola, arengándonos del, del minuto uno, que fue el partido, pues, ¿no? Eso nos mostró mucho más, para sacar fuerza de, 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 de donde no la teníamos, ¿no? Y, y, y eso creo que fue el, el punto clave que todos los jugadores, los que no jugaban, los que no salieron en lista, estábamos unidos, como una familia, ¿no? Igual los dirigentes, cuerpo técnico, la hinchada, como te voy a repetir, la gente, en los edificios, mirando el partido, en la, en, en los cerros, pues, tú veías, pues, ¿no? Y, y, y ese, te, 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 a mí me llenaba, ¿no? A mí, a mí me llenaba, ¿no? Bueno, eh, digamos que las ansias de la que tú acabas de mencionar, del, del, de la población, de la hinchada, digamos que es natural, porque habían depositado en ustedes la esperanza de tener un equipo de fútbol en la Liga 1, y se dio. Cuéntanos esto de cómo, cómo percibías esto de la gente, la previa al partido, por ejemplo. Sí, la gente, como te digo, desde que salimos del, del hotel, de nuestro hotel en Talavera, que son más o menos a diez minutos del, de Andahuaylas, la gente en sus carros, a la llegada, a la llegada del estadio, ya nos, nos estaba recibiendo de la mejor manera, ¿no? Sí, se puede, gritaban, sí, se puede, sí, se puede, pues, ¿no? Y, y hasta, hasta cuando también empezó el partido, el gol, seguía gritando si se fue el segundo gol, te digo, ¿no? Se sintió el cariño, el calor de esa gente, que sí o sí necesitaba el fútbol profesional que ellos querían, porque ellos, ellos venían peleando más de, más de treinta años, creo, el tema del fútbol profesional, ¿no? Y, y gracias a Dios, se, se, se pudo lograr, como te digo, ¿no? Y siempre hablaba con mis compañeros, digo, esto es a muy aparte del tema del dinero, muy aparte del tema, ¿no? Esto es tocar la gloria, le digo, chicos, cuando tú vas a ir por la calle, o llegues otra vez por acá a Andahuaylas, o pases por luego, o un andahuaylino te va a ver y te va a decir, gracias a ti, o gracias a ustedes, muchachos, mi, mi departamento, o mi, o mi provincia de Andahuaylas, mi departamento prima, gracias a ustedes, tienen fútbol profesional, ¿no? Y ese es el orgullo, que más que todo nosotros, nosotros, como jugadores, queremos, ¿no? Que por la calle, más que el dinero, más que otras cosas, siempre que te recuerden por cosas lindas, ¿no? Y ese es el tema que yo les tocaba a mis compañeros, ¿no? Por las experiencias vividas. Bueno, es verdad, acabo de mencionar, por ejemplo, al profesor Juan Carlos Basalar, con quien, digamos, has coincidido en otros equipos, y que también has, con él, bajo, bajo la dirección técnica, has ascendido con otros equipos. Cuéntanos esta experiencia de trabajar, una vez más, con Juan Carlos Basalar, porque digamos que lo conoces, pero además siempre conoce, y curiosamente, él también tiene cinco ascensos ya. Cuéntanos esto de trabajar con el profesor Juan Carlos Basalar. Sí, te da la confianza. Bueno, yo, a título personal, me siento muy contento de poder trabajar con él. Hemos vivido cosas muy, muy bonitas en el tema de fútbol. Como te digo, ¿no? Las tres veces que hemos estado juntos, las tres veces hemos salido campeones, en Piratas, en Carlos Stein, que también salimos campeones, y ahora que nos toca en chancas seis, ¿no? Solamente yo tengo palabras para él de agradecimiento, él sabe que yo lo estimo mucho, lo quiero, y lo respeto un montón, él sabe, ¿no? La importancia que ha sido también en mi carrera, al igual que yo también en la él, ¿no? Porque los dos nos hemos dado alegría, ¿no? Mutuamente, ¿no? Y no solamente yo, sino todos mis compañeros, ¿no? Que hemos pasado por este, por él, pues, ¿no? Y solamente, como te digo, ¿no? Palabra de agradecimiento, y siempre diciéndole lo mejor a él y a toda su familia, ¿no? Bueno, luego, luego, por esas cosas que tiene el fútbol, una vez en la cancha, seguro con la tensión, la presión, y los nerviosismos que se desbordan, se van a la estanda de penales, y justamente le toca patear el segundo penal, si no me dibujo, si no es el tercero, y sin embargo, lo fallas. Cuéntame, ¿cómo viste esto? ¿Cuáles son las impresiones que nos puede dar ya una vez haber concluido el partido? Sí, yo la verdad es que me sentí muy mal cuando fallé el penal, ¿no? O sea, yo fui con toda la confianza, más que toda la confianza que te da el técnico, ¿no? Y tú vas a patear el penal, yo confío en ti, así que tú puedes, lo puedes lograr, ¿no? Y yo fui, como te digo, ¿no? Con toda la confianza, más no confiado, sino con toda la confianza de poder meter el gol, pero yo tengo esa experiencia, bueno, de también este, de patear penales, y esta vez, como te digo, no se me dio la oportunidad de anotar, porque con Daniel Prieto, el arquero de Alianza Universidad, él había sido también mi compañero el año pasado con Unión Comercio, que subimos, ¿no? Subimos con Unión Comercio y también nos tocó practicar penales, ¿no? Y yo creo que por ahí también, creo yo también que me conocía, y yo también lo conocía, ¿no? Y en un principio digo, no, voy a patear por este lado, a otro lado, ¿no? Y lamentablemente, pues, no, son cosas que pasan en el tema del fútbol, ¿no? Que como puedes anotar, como no puedes anotar, ¿no? Es así, con el tema de los penales, ¿no? Y lamentablemente no puedo anotar, pero gracias a Dios, mi equipo campeonó, ¿no? Yo no anoté el tema en el penal, y la verdad que sí, yo me derrubé también, porque estaba mirando toda la gente, ¿no? Decía que la estaba decisionando, pero al contrario, ¿no? Gracias a Dios, pudimos, este, pudimos campeonar, ¿no? Y esa es la gran felicidad que tengo yo de que, de que los chancas se dice, este, ahora en la, la Liga 1, ¿no? Bueno, quiero invitar una vez más a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube y no olviden dejar sus comentarios. Asimismo, quiero agradecer a nuestros amigos de Nativa por las imágenes que están viendo ahora, pertenecen a Nativa. Joffrey, cuéntanos esto, este proceso de adaptación para ti, porque estábamos hablando en, en las Urimas, que son más o menos 2.926 metros sobre el nivel de hermano, ¿cómo ha sido para ti adaptarte a la altura, por ejemplo, considerando que tú eres de chiclayo y siempre has jugado de llano, por lo general? Sí, como te digo, aparte de, de, de los chancas ahí, ¿eh? Yo estuve en Deportivo Garcilaso, en Cusco, estuve en Ayacucho, y estuve en Alfonso Ugarte, que, que también ha sido más altura, ¿no? Y gracias a Dios, en los equipos también me han ido, me han ido muy bien, ¿no? Pero, como te digo, este, nosotros empezamos la pretemporada, si no más recuerdo, por el 15 de enero, febrero, perdón, el 15 de febrero, logramos estar ahí en la Viena de Chincha, ahí hicimos nuestra pretemporada, ¿no? Pensando en también terminar unos 15, 20 días de pretemporada y hacer los partidos de práctica por allá, porque, imagínate, pues, no estar, estar, este, en Andahuayla, así con quién vamos a hacer los partidos de práctica, ¿no? Y esa fue la idea del técnico, hacer la pretemporada allá en Chincha, y justo, pues, el, el, el presidente tenía, eh, ya previsto todo, ¿no? Y, pues, luego viajamos para allá, estuvimos como 20 días, más o menos, en el tema de, de la altura, sumando la altura, ¿no? Gracias a Dios, pudimos agarrar el AIDIS, el partido de práctica, y ya el equipo con motivo empezó el campeonato, y empezamos de menos a más, y, y gracias a Dios, este, como te digo, nos, no fue bien, nos fue bien, no, no pudimos, como digo, campeonar directa, eh, directo, pero, eh, pudimos quedar segundos puestos en la tabla, y, y así pudimos, este, campeonar, gracias a Dios. Bueno, ya el campeonato está, ya está en la Liga 1, han hecho historia, seguro, porque es la primera vez que un equipo de, de Apoima, o Ando Bailas, para ser más precisos, está en una, en alta competencia, por decirlo así, del equipo profesional. Yofre, ahora, ya, este, posterior al partido, eh, ya con la copa levantada, con el trofeo en alto, y ya con, con, con el equipo ya en, en la Liga 1, cuéntanos, cuáles, cómo celebraron, de qué manera lo celebraron, con la familia, la hinchada, el público, la directiva, y todo lo que supone la celebración, cuéntanos, por favor, brevemente de eso. Sí, acabó el partido, ahí nomás la gente empezó, los familiares empezaron a entrar a la cancha, fotos, eh, reconocimientos, bueno, también el alcalde, también, este, eh, nos hizo una, una recepción, el presidente, también del equipo, también nos hizo una, una recepción, una, una, una cena, después, el, después del partido, una noche, cuando nos quedan de ocho y media, nueve, nueve, nos hicieron una, una cena, estuvimos ahí con la familia, con los amigos, y, pues, este, eh, la pasamos muy bien, ¿no? La verdad que muy contento porque estuvimos, eh, con la familia, eh, divirtiéndonos, pues, ¿no? De, de la mejor manera, ¿no? Eso, eso creo que, eh, ha quedado, eh, ha quedado muy bien con, con todos, con todos nosotros, ¿no? La dirigencia, bueno, que se ha portado de maravillas, una cena, te digo, pues, ¿no? Con, con toda la familia, que, que llegaron también, de nuestras ciudades, de nuestras respectivas ciudades, cada, cada compañero, por su familia, y, luego, este, al día siguiente, también, este, nos hizo un reconocimiento, el, el, el alcalde, de, de Andaguay, nos hizo un reconocimiento, ¿no? De entregar unas medallas, y, y, pues, este, también, eh, la gente llegó también a la plaza, tomándose fotos, con, con, con sus héroes, bueno, entre comillas, pues, ¿no? De, de, de poder lograr, como te digo, el, en el lado, ascenso a la Liga 1, ¿no? Y, no, como te digo, la, toda la gente contento, ¿no? Digamos que la algarabía se justificaba, no era para menos, estaban haciendo historia, repito, un equipo de Andaguaylas, está en la Liga 1, y es gracias a toda la entrega que ustedes, gracias a su profesionalismo seguro, que se dedican al fútbol, y han hecho las cosas para justamente, eh, obtener esto, que es el, la ansiada, ¿no? Que tú dices, ¿no? Ascenso a la Liga 1. Eh, Joffrey, ya como anunciábamos, tú no eres un novato, por decirlo así, no eres nuevo en este tipo de, de, de competencias para definir justamente el ascenso, o pasar a la, a la profesional, ¿no? Cuía de esta tinta, pero, cuéntanos un poquito de tu, eh, experiencia previa antes de llegar a, a los chancas, cuéntanos, sé que te iniciaste en el Auris, luego te vas a los taimanes, pero cuéntanos tú, por favor, brevemente. Sí, mi, mi carrera, empecé desde muy pequeño, ¿no? En el colegio, en la Deu, luego fui a, a Ventín, este grande de Ventín, estuve dos años ahí, donde han, han salido, este, futbolistas reconocidos, ¿no? Como André Carrillo, como esa víncula, Coco Bazán, eh, Renato Tapia, o sea, Alejandro Duarte, el arquero de la desestad, ¿no? Y todos, todos, este, esas camadas, pues, ¿no? Sus compañeros, eh, eh, han seguido su carrera, ¿no? Igual, igual, igual con la mía, ¿no? Luego yo me voy a Juan Auris, ¿no? En el 2010, 2011, salvo campeón nacional con Juan Auris, ¿no? Pude, creo que dos partidos, porque también tú sabes que ese equipo era, había puro monstruo, pues, ¿no? En el campo, ¿no? Como era Tejada, Manco, Cachete Zúñiga, Guisazola, Siciliano, un montón, ¿no? Pedro Vasco, y estaban Chiroqui, Chiroqui, el Porto Guadalupe, Valbuena, había un, un, en el Iñequina, o sea, había un Valdón, pues, ¿no? Una, una, un pobre de jerarquía, pues, ¿no? Montes, y, pues, este, yo también recién estaba empezando un tema de fútbol, pues, no profesional, ¿no? Y gracias a Dios pude, pude campeonar con, con Juan Auris, luego 2012 me tocó campeonar con la Reserva, eh, en 2013, pues, fui a préstamo a, eh, en 2013 se fue a préstamo a Caimanes, y ahí salió campeón, ¿no? Con, con este, con el profesor Tegui Carrama, Tegui Carrama estuvo ahí también en Caimanes, eh, como jugadores también como Paul Pantoja, eh, Johnny Nalopu, Inalopu, ya muchos, muchos jugadores, pues, ¿no? Y, no, como te digo, es la carrera que, que iba poniendo a despegar mía, ¿no? Claro, luego te vas al Alfonso Ugarte, al Ayacucho Fútbol Club, luego te vas al Atlético Grau, que también jugaste Copa, Pirata Fútbol Club, luego a Deportivo Garcilaso, que ya lo mencionaba, al Steyn, que a Unión Comercio, nada menos. Eh, Joffrey, me gustaría hablar un poquito contigo de un punto que, que me llama poderosamente la atención, ¿no? Es, ¿qué opinas, por ejemplo, de estos jóvenes que pertenecen a equipos ya de la Liga 1, pero que sin embargo, hablo de los, de los jovencitos, son seguidos a manera de préstamo, de préstamo para que jueguen Copa Perú. ¿Qué opinión te merece esto, por ejemplo? Pues, deberían darle más oportunidades, creo yo. O sea, a título personal, ¿no? Me gustaría también que, que chicos, bueno, de, 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 de las provincias, ¿no? Sean también, este, partícipes en equipos de, de, de su zona, ¿no? Que sean, o sea, digamos, me gustaría, pues, ¿no? Que un yo frebaje, de repente, haya sido también este goleador en Juan Aulich, o en Carlos Steng, o en Piratas, ¿no? Normalmente yo campeoné con Piratas, pero me quedé ahí, ¿no? Tuve que irme a otro equipo por, por otros temas, ¿no? Y, o sea, siempre pasan esas cosas, ¿no? Y, 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 y el tema es que no se, como te digo, no se haya, pues, ¿no? El tema de los dirigentes, ¿no? Que, que, que para mí, eh, hay jugadores buenos y norte, ¿no? Que dejarían la piel, ¿no? Por, por, por su equipo de la zona, ¿no? Te digo. Bueno, eh, una vez más quiero invitar a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube y no olviden de dejar sus comentarios. Yofrey, brevemente, ¿qué opinión te merece nuestra selección peruana, sobre todo los de, eh, Grimaldo, eh, me puedo seguir mencionando, ¿no? Otros nombres, pero que son jóvenes que ya, de alguna manera, están diputando, ¿no? Como San Elato, y Brian Reina, bueno, que no son tan jóvenes, pero bueno, ¿qué opinión te merece estos de Luz de Bayón? Sí, que le den la oportunidad, ¿no? Como te digo, hay, hay, en otros países, pero, ¿no? Ya chicos de 19, 20 años, 21 años, ya están debutando, ya están siendo figuras, siendo titulares, ¿no? Y en esas, este, en esas, en esas grandes ligas, en esas grandes selecciones, ¿no? Como es Brasil, como es, este, la Argentina, Holanda, Inglaterra, pues, ¿no? Y debería ir también acá, acá en Perú, no deberían darle más oportunidades a terminar eso, a esos jóvenes que están, que están sobresaliendo, ¿no? También como Esquispe, me gustaría verlo más, a esos chicos, ¿no? Que son jóvenes, y que podrían, como te digo, madurar más en el tema de la selección, ¿no? Y darle más oportunidades a esos, a esos jóvenes, ¿no? De repente, ¿no? Que, que, que están sobresaliendo. Una pregunta, mi estimado, este, yo creen, para liberarte un poco del acoso de las distintas preguntas, pero brevemente, ¿qué consejo le daría justamente a estos jóvenes que ven en el fútbol la oportunidad de surgir en la vida, que ven seguro como referentes a ti y a otros futbolistas? ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes? Que no, que sigan sus sueños. O sea, que, que, así como yo, que soy un chico de, de, que, que he nacido en Chiclayo, que me he criado en un, en un pueblo, en un distrito, ¿no? Yo sé que, eh, muchas veces, este, no tienen oportunidades porque es así, eh, que no, que no desmayen sus sueños, ¿no? Que, que sean constantes, que entrenen duro, que se alimenten bien, que no, pues que no, que no tengan otros vicios, ¿no? Que, que lamentablemente a veces los vicios te alejan un poco del, del, de lo que tú quieres, pues, ¿no? De encaminarte al fútbol profesional, ¿no? Por último, este, ¿qué expectativas tienes ahora, una vez ya concluido el campeonato, el torneo? Eh, me refería al futuro, ¿cuál es el futuro para Joffrey? Ah, bueno, a mí, como te digo, me encantaría quedarme en la Liga 1, ¿no? He subido con este equipo, la gente me quiere, eh, pues, este, he hecho historia con este, con este club, como te digo, eh, departamento de, de Apurima, la provincia, pues, ¿no? De Andahualas, pues, ¿no? Yo, me tengo mucho cariño a toda la gente, pues, ¿no? Que sí que nos ha seguido, y a título personal me encantaría quedarme ahí en la Liga 1, pero no solamente depende de mí, sino también de los dirigentes, también creo yo también del cuerpo técnico, pues, ¿no? Que, que es lo que van a necesitar también ellos para, para el 2024, ¿no? Los jugadores que van a, a requerir, lo que pide el técnico también, ¿no? No solamente, eh, pasa por mí, ¿no? Yo, 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 este, como te digo, quiero jugar Liga 1, y, este, esperemos a ver lo que pasa en, 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 en estas semanas, o, en estos meses. Agradecer una vez más a los amigos de Nativa por cedernos las imágenes que ahora están viendo, que nos permiten un poco ilustrar todo lo vivido por la celebración del ascenso a este club, del club deportivo Los Chancas. Eh, yo creo que te deseo los últimos minutos de la entrevista para que te dirijas, no sé, al público, a la familia, a los amigos, brevemente, por favor. Sí, la verdad que de acá, de, de Lima, pues, ¿no? Eh, estoy ahora con mi familia, esposa, con mi hijito, eh, mandarle un saludo a toda mi gente de Chiclayo, que es, que siempre están pendientes de mí, a, a, a mi pueblo, pues, ¿no? A mi distrito, que es Laguna Mocupe, Ucupe, eh, mandarle un fuerte abrazo, que los quiero mucho, a mí, a mis padres, a mis primos, a toda mi gente, pues, ¿no? La familia Vázquez Vera, que siempre me sigue, de todo corazón desearles, eh, siempre, eh, la buena vibra, ¿no? Y a toda la gente también de, de Andahuaylas, que, que nos ha seguido, también a mi persona, pues, ¿no? Que me ha dado ese calor que necesitaba yo para poder hacer las cosas bien, y a notar también como tengo un gol tan importante que fue en Huánuco, pues, ¿no? Eh, me he sentido, la verdad que muy, pero muy contento, y ya sé, historia, como te digo, que este equipo, los Chancas EIC, este, ahora, en la Liga 1, pues, ¿no? Es, es mi alegría, mi, mi orgullo, ¿no? Que tengo yo de, de poder, de, este, disfrutar todo este, esta temporada, ese, ese logro más, con mi carrera. Bueno, yo te agradezco infinitamente, este, Jofre, porque has tenido la gentileza de cedernos tu espacio y tu tiempo, yo sé que eres un padre de familia muy dedicado, lo cual admiro, un profesional, también entregado a lo que amas, que es el fútbol, te deseo todo el éxito del mundo, y estoy seguro que, eh, vamos a ver a Jofre Vázquez Vera, y la Liga 1, seguro, dejando todo su talento, y seguro, cobrándose esa revancha, que el support te la está dando ahora, seguro. Eh, una vez más, el, todo el éxito del mundo, y muchas bendiciones, y gracias por sacar la entrevista. Igualmente para ti, Gilberto Mendoza, Marta, un abrazo, gracias por la entrevista, mando un fuerte, un fuerte cariño para ti, para toda tu familia, para tus hijos también, y que siempre te vaya bien, mi hermano, cuídete mucho, y que Dios te bendiga, nuevamente. Bendiciones. A mi hermano.